En un llano tan inmenso Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que juegue el sueño Un universo negro Como el ébano más puro Para construir de pronto Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Y volar, volar sin miedo Palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas Sin colores, sin llamentos Sin alguien que se oponga Y yo, no sabemos Está en una montaña alta Alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Para que el mundo no sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor, viviremos En un universo negro Como el ébano más puro Construir de pronto Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Y sabiendo que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Y volar, volar tan lejos Y a los más libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto Hay un mundo sin clases, sin colores, sin lamentos, sin alguien que se oponga No sabemos, no sabemos Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo y mantener a mi lado nuestro amor y sagrado Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro Y amarnos hasta llegar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Tan y tan lejos, como palomas, libres como el viento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero para que el mundo ya sepa Que yo te amo y que no te haces menos Soñar despiertos, vivir lo nuestro 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 Y amarnos hasta llegar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro 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 Soñar despiertos, vivir lo nuestro